Sé que estás pensando en tu nuevo hogar y lo que buscas son ambientes cómodos y súper agradables. Te invito a ver este hermoso y amplio departamento en Arenales, la cuadra 14, donde te sorprenderá no solamente el departamento, sino la excelente ubicación que tiene. ¿Quieres verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!